No bromees. Lo digo en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería era... alquilar dos Harley y recorrer el país. Amigo. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta. Con una de esas. ¿Qué tal estuvo? Fue bueno, muy bueno. ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? Vamos, amigo, dame detalles, descríbela. ¿Saben qué? Ustedes necesitan privacidad. No, 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 Ellie. Ellie, no se trata de una moto cualquiera, ¿sí? Subirse a una de esas, sentir ese motor, no hay nada igual. Oh, ¿sí? ¿Cómo lo sabes? La he visto en mis sueños. Sí, bien. No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Sí. Lo peor de todo es explicárselo a Sam. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos de duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todos lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son tenebrosos. ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno. Primero, somos un equipo ahora. Así que nos ayudaremos. Y segundo, tal vez parezcan personas, pero ya no son humanos. Henry dice que pasaron al otro mundo. Que están con sus familias. Como en el cielo. ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó, creo que me gustaría que así sea. Pero no lo crees. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. Oh. Con toda la charla seria, casi lo olvido. Ten. Si no se entera de esto, no podrá quitártelo. Bien. Estoy cansada. Te veré mañana. Cielos. ¿Eso huele bien? No. Buenos días. ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir. Bueno, si quieres que se una, puedes despertarlo. Bien. ¿Sam? ¡Sam! ¡Mierda, está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡Al diablo! ¡Mierda! ¿Eli? ¿Eli, estás bien? Oh, por Dios. ¿Sam? Oh, no. ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí. ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! No, bien, bien, tranquilo. Es tu culpa. Nadie tiene la culpa, Henry. ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Oh, por Dios! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Henry! Gracias por ver el video